Música Seleccione la pestaña de la clase que desee imprimir o descargar en formato PDF. Una vez en ella, ingrese al botón clase. Una vez adentro de la clase, ubique arriba del encabezado, en el extremo superior derecho, el icono con forma de engranaje llamado Menú de acciones. Al hacer clic en el menú de acciones, se desplegará un pequeño submenú. Seleccione la opción Imprimir el libro completo. Se abrirá una ventana emergente. Posiciónese con el mouse sobre la ventana emergente y haga clic en el botón derecho del mouse. Aparecerá un menú desplegable. Elija la opción Guardar como. Luego, el sistema abrirá una ventana, donde usted deberá elegir la opción Guardar como página web completa. Es importante que esté seleccionada esta opción. Al hacer clic en el botón Guardar, se descargarán en su equipo dos elementos con nombres idénticos. Un archivo en formato HTML y una carpeta con los recursos de dentro de la página web. Haga doble clic sobre el archivo HTML. Se abrirá una ventana, en donde podrá seleccionar nuevamente la opción Imprimir el libro completo, en la parte superior izquierda. Podrá ver una ventana con opciones de configuración. Destino, permite guardar como PDF. Páginas, seleccionará las páginas que desee imprimir. Diseño, permite elegir la orientación de la página. Una vez que haya configurado, seleccione Guardar y luego guarde los archivos PDF en una carpeta de su equipo. ¡Suscríbete al canal!